15 millones de pernoctaciones en hoteles españoles en noviembre, la cifra baja una décima con respecto al mismo mes del año anterior según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Descendieron casi un 3% las noches de residentes en España, en cambio aumentaron un 2% las de extranjeros. La estancia media en hoteles fue de 2,9 noches por viajero, un 0,3% menos. Sin embargo, durante los 11 primeros meses del año el número de noches de hotel creció un 3%. En noviembre la ocupación fue del 45%, medio punto más. La mejor ocupación, la de Canarias, que llegó al 74%, Madrid y Comunidad Valenciana se acercan al 50%. Los turistas más numerosos son alemanes y británicos y además aumenta el número de visitantes de estos países. También suben los de Francia e Italia. El destino favorito de los extranjeros fue Canarias, los de los españoles, Andalucía y Madrid. Los precios aumentaron en noviembre un punto porcentual. La facturación media diaria por habitación ocupada fue de 71 euros, casi un 2% más que en el año anterior.